Directamente, no. Bueno, el caso es que esto es CREATE. Sí, sí, ha tenido mal vídeo. ¿Esta droga? Este mal viaje es el mod. A ver, hay que decir que el pavo se lo ha currado que flipas para hacer algo que podría haber hecho en una sala, ¿vale? Pero se lo ha currado mucho. Te explico, todo esto es que contra más vas haciendo, menos entiendes. ¿Sabes? ¿Eh? Lo quemó el cubo. Esto es CREATE. Es... O sea, posiblemente es el mejor trailer que he visto en mi vida. Este es el trailer del mod. Este es el pavo que hizo el mod. De hecho, tiene de foto el puntero del CREATE. Bueno, pues, ¿sabes para qué estoy usando este mod? El tío dijo... Tengo... 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 Tengo más... Y... Tengo un trabajo. Vale. ¿Tú sabes... Tú... ¿Sabes lo único que usa el mod? ¿Para hacer esto? ¿Para hacer esto? Esto... Ya está. Una estrellita. Es que así es como se hace el ATM estar. De aquí saldrá el ATM star. Todo esto tendrá objetos que me va a costar la vida conseguir... Para hacer una estrellita. Un poco así es como me sentí, sí. No way Y ya está Y me la pela ¿Por qué no estuviste antes? Ah, bueno, sí, es verdad Porque no me dio por mirar las misiones De hecho, ¿sabes qué te digo? Voy a mirar qué es el destructor Y qué es lo otro también Por llorar más A ver Tengo un destructor ¿Esto qué hace? Este interfaz Automatiza El romper bloques Attached ¿Qué significa? ¿Esto? Attached Pegado ¿Que rompe bloques Que están pegados a él? Puedes Elegir Que tenga el listado blanca No entiendo Voy a probar una cosa O sea, si yo le digo Esto No engaño Lo ha destruido Para generadores de piedra Generadores de ye... Pues entonces Este no es tan útil Tiene cuarto Tiene un ventilador ¿Qué es la ventana? Un pibe mejor que yo ¿Qué coño? O sea, mira de lloro Pibe mejor que yo Y dentro pone La ventana pone Imagina ser un mono ¿Por qué? Porque el pavo puede Imagina ser un mono Y ya Y entonces el constructor Es lo mismo Pero a la inversa ¿No? Coloca bloques ¿Sabes para qué sirve esto? Una zona Alta Para colocar Yo que sé Por ejemplo Creo que es el cemento Que si lo mojas Se convierte en concreto ¿Puede ser? Creo Bueno, mismamente Un bloque arriba Concreto Un bloque abajo Rodeado de agua Y el destructor Entonces cae Destruye Cae Destruye Cae Destruye Cae Cae Destruye Que la puta Mierda Voy a hacer Este tipo De cables Importa Make Refere En el De 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 Quiero que cuente Como almacén No quiero El centro de seguridad El centro de seguridad Aloja Engrana de acceso Permiso Network System Security Car Player Configurar Permisos Cartas No Cartas No Tarjetas Presentes All All Permisos Pues eso Que tampoco Lo quiero ¿Dónde está? Si fui Vale Básicamente Me Me A ver A ver Mi primer reactor Turbina ... ... ... ... ... ... Lo que uno aprende cuando tiene el manual. Ah, bueno, el desamblador es tener todas las herramientas en una sola. ¿Cómo que puedo tener un robotito? ¿Qué hace el robotito? Quiero saber qué hace el robotito. Qué guay. No lo sé. Me pone que me acompaña en mis travesías, en mis viajes. Pero... ...no me he puesto la vida. No me he puesto nada. No me he puesto nada. No me he puesto nada. ¡Claro! Ese es el tema. ¿Se hace TP conmigo? ¡Qué guay. ¡Pasar! 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 Vale, a ver, el cubo de energía sí que es importante. El cubo de energía definitivo puede albergar 102 millones de energía en un solo cubo. A ver, si lo comparamos con el Energizel yo lo intento. Yo lo estoy intentando. Estoy intentando que me guste más ese mod que el que ya estoy usando. Pero es que el Energy Cell del BOA puede tener dos billones. Que dos billones ingleses son... Dos mil millones. Pues me interesa más el dos mil millones. ¿Qué crees que te digo? ¿Te ayudó? Vale. Te he visto con problemas. Vale. 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 Mira cómo no trabaja. Mira cómo no trabaja, de hecho. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, te convoco. Por eso no trabaja. No trabaja porque no puede llegar. Mira. Mira, ya puedes trabajar. Fíjate tú. ¿Qué te pasa? No digas que necesitas cosas porque es mentira. Lo tienes todo. Me retiro. Trabaja cuando quieras. ¿Qué? Ah, vale. Pensaba que había colocado un bloque ahí en mitad de la nada. Bueno. Me dijo que chambease, pero no me dijo que chambease bien. No lo mismo. Vale. Pues... ¿Eh? ¿Para qué tipo de insecticidas? ¿Te imaginas que en verdad no me he puesto mala Sino que me estoy intoxicando Que guay Que guay, no estoy mala, me estoy muriendo Pero El martes pasa al médico y te dice ¿Cómo has llegado? Es que me da pena hacerte reír Es que me da pena hacerte reír Porque no llenas Si, esto es seca Porque sientes que hay algo ahí Que falla No way Literalmente la garganta A sus órdenes Si me lo pide así Que era bromi La garganta de repente A sus órdenes Deja de toser Se pone sana Ojalá Pero el pavo está trabajando Se puso a chambear Lo nunca ha visto Le da ansiedad cuando no le meto prisa De hecho Este pavo funciona al revés No le dices nada Y el pavo está Dime cosas Pídeme que trabaje más rápido o algo Explótame Laboralmente Laboralmente Si No me hace Viendo lo masoca que es Podría pasar perfectamente eso Que no es la primera vez Que le ha dado por quitar Las antorchas De abajo De la almacén Y claro En total oscuridad Lo que pasa ahí No es culpa Escribemelo En algún sitio Oh Espérate Un segundo Espérate 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 Dime algo Que no sepas Yo no me muevo Yo soy Yo soy Homie No sé que hicimos Vale Dije Yo nunca Yo nunca Mala Yo siempre Homie Mi garganta Quiero verte Todas las líneas Y el rato Siempre está Homie Porque está Ardiendo Está Muriendo Y dice Como Siempre Humana Joder No 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 Pobre No No Pobre No Si es que El pajarito No funciona Digo Si es que No puede ser A que no A que no Por qué Tonta Escalera Tío